Una vez de madrugada venía del barrio en una casa y escuché algo raro Y enseguida con cuidado se acercando por la red y que seguía mirando Lloraron un par de comadres que habían prendido las cuatro velas y el retrato estaba pelando Pon la cabeza pa' abajo con una cilera y no bien clavada, las comadres siguen rezando Y una le preguntaba, la otra le contestaba sí, una le preguntaba, la otra le contestaba sí Ánima, santa, bendita, circular y te cuento, me quiere, no te caliente que otra mujer Está muy lejos y de una vez, arrepentido venga a mis pies que trabajando consiga plata Que la traiga para la casa, siga, siga, pero hay amiga, arrega por él y nada le diga Amí Una vez de madrugada venía del barrio en una casa y escuché algo raro Y enseguida con cuidado me acercando por la red y que seguía mirando Eres un par de comadres que habían prendido las cuatro velas y un retrato estaba pelando Por la cabeza pa' abajo con una cilera y no bien clavada, las comadres siguen rezando Y una le preguntaba, la otra le contestaba sí Y una le preguntaba, la otra le contestaba sí Ánima, santa, bendita, circular y te cuento, me quiere, no te caliente que otra mujer Está muy lejos y de una vez, arrepentido venga a mis pies que trabajando consiga plata Que la traiga para la casa, siga, siga, pero hay amiga, traiga por él y nada le diga Amí 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 Gracias por ver el video.